Bueno, porque la universidad pública, en general, la universidad, digamos, siempre es un motor de desarrollo de las comunidades en las cuales está deserta, digamos. Hay trabajos científicos que demuestran que una comunidad con una universidad tiene más posibilidades de desarrollo y de crecimiento que una comunidad en la cual no haya una universidad, porque la universidad no es solo la formación de profesionales, es investigación científica, es desarrollo del conocimiento, en fin, una serie de actividades que hacen desarrollo cultural, una serie de actividades que hacen al crecimiento de una comunidad, digamos, y la Argentina tiene una tradición en particular de la universidad pública, gratuita, cogobernada que tenemos en nuestro país, una tradición que incluso es envidia de muchos otros países, digamos, que sea gratuita, que tenga esta modalidad que tiene la universidad pública argentina. Así que, bueno, no hay duda de que una universidad es un motor de desarrollo. En el caso de la universidad de Jujuy, hubo una junta en su momento, hubo ciudadanos jujeños que reclamaron por que se instale una universidad nacional en la provincia de Jujuy. A sabiendas de eso, profesionales, docentes, líderes gremiales, lucharon para que hubiera una universidad nacional en la provincia de Jujuy. Bueno, porque sabían que una universidad tenía que ver con las posibilidades de progreso y desarrollo de la región. Claro. En el contexto en el que estamos, en la crisis en el que estamos, sobre todo cada vez que conocemos los resultados, por ejemplo, los niveles educativos en el colegio secundario, a mí no me preocupa tanto que un chico pase por la universidad. A mí me interesa más que la universidad pase por el chico. O sea, cambiar la ecuación. No, 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 sí, por supuesto, digamos. Además, porque hay procesos permanentemente, procesos de cambio, de modificaciones, de desarrollo y crecimiento de los modelos educativos, digamos. Un gran pensador francés que fue ministro de Educación en la época de Gaulle, Jacques Delors, un importante líder francés en la década de los 80, de los 70, decía la bondad o no de un sistema educativo se mide en su capacidad de ir desarrollándose y adaptándose a las nuevas condiciones del mundo, digamos. Así que nosotros necesitamos, en general, no solo en la universidad, sino en todos los niveles, un sistema educativo que acompañe la evolución de la sociedad, ¿no? Claro. Claro. Rodolfo, buenas tardes. Esta situación nos alarma cuando empezamos a ver, ¿no?, los comunicados de las diferentes universidades. Y me parece que está bueno que la sociedad entera entienda qué es lo que está pasando en profundidad. Porque por ahí no miran mucho este sector, o tan solo los involucrados, los docentes, en su caso también, o los alumnos, pero el resto de la sociedad no se involucra. Entonces, me parece que es fundamental que usted ponga en palabras el significado de la universidad en una ciudad. Y sobre todo con las ventajas que nosotros corremos, ¿no?, de tener una universidad pública en la provincia. Sí, sí. Imagínense que en pocos días más, creo, si no me equivoco, el lunes 18 de marzo, se inician las clases, por ejemplo, en la carrera de desarrollo rural en Abrapampa. Nada más ni nada menos que en Abrapampa, el 18 de marzo, se inician las clases de la carrera de desarrollo rural en un espacio físico que ha puesto a disposición la intendencia municipal de Abrapampa. Así que no es solo, digamos, ya cuando hablamos de la universidad de Jujuy, no estamos hablando solo de San Salvador de Jujuy, sino que estamos hablando de... De las extensiones también, claro. Entonces, bueno, lo que tiene que entender la gente es que este año la universidad, en particular la de Jujuy y muchas otras, van a hacer un enorme esfuerzo para que a pesar de las limitaciones y las restricciones, se cumpla con el calendario, se cumpla con el ciclo lectivo, vayan empezando las clases de las distintas carreras, pero va a ser un año con dificultades, no va a ser un año que va a pasar como los otros, va a haber muchas dificultades. Por ejemplo, con esto de que se frenaron las obras públicas, el Estado Nacional y el Gobierno Nacional frenaron las obras públicas, hay dos edificios, un edificio en San Pedro y un edificio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con un importante avance de obras que han quedado sin terminar por esta suspensión de las obras, que eran edificios que iban a permitir, por ejemplo, dejar de alquilar algunos espacios físicos, con lo que hoy aumentaron además los alquileres y no aumentaron los gastos de funcionamiento de la universidad. Así que, bueno, todas esas cosas van a hacer que tenga dificultades el trabajo cotidiano de los docentes y los alumnos, pero bueno, nosotros esperamos que todos pongan el mayor esfuerzo y el mayor compromiso de su parte para poder superar un año que va a tener dificultades, que habrá que ir superando mes a mes. A mí me parece realmente un disparate que lo... a ver, y voy a insistir en la crisis en la que estamos, que los ajustes pasen por la educación, me parece que los ajustes deben pasar por cualquier otro lado menos por la educación, porque es cuando más las necesitamos. Sí, claro, en el caso de la universidad, lo que hay que explicar claramente, la universidad tiene, bueno, recibe los fondos, los recursos para pagar los salarios de los docentes, del personal no docente, recibe los fondos para pagar los gastos de funcionamiento. Estos son los servicios, los alquileres, el mantenimiento, el mantenimiento de equipo, muchas veces equipo importado que requiere repuestos importados. Bueno, ese dinero que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, y que el año pasado ya hubo, llegaba justo la universidad ahí más o menos a pagar los gastos de funcionamiento, son los mismos del año pasado, ¿no? No hay ningún incremento de gastos de funcionamiento, se prorrogó el presupuesto del año pasado. Claro, ¿cómo le va, Tequi? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estaba pensando mientras lo escuchaba atentamente, y la verdad es que uno no puede hoy imaginar Córdoba como es sin las universidades gratuitas, cómo moviliza, cómo ha hecho que hasta el crecimiento económico, el impacto del desarrollo de ciudades universitarias salta mismo, por ejemplo, con la UNSA, y así en cada complejo, la plata, digamos, en cada complejo que mueve a estudiantes de distintos países que además se instalan en esas provincias, hacen un gasto, y eso da vida. Pero más allá de eso, también la fuerte asistencia, más allá de que los estudios obviamente no se cobran, en cuanto a la alimentación, últimamente los comedores universitarios, no solo en Córdoba, en distintos puntos del país, también funcionaban para asistir a los estudiantes, a los que corren con menos desventajas, por supuesto en lo económico, cómo la universidad además equipara posibilidades, hace que aquel que nace a lo mejor en un contexto de vulnerabilidad económica, necesidad o crisis, pueda a través de su esfuerzo y su rendimiento académico, también proyectar una prosperidad en su vida, desarrollar una carrera, el impacto es tremendo. Por supuesto, digamos, al limitar las posibilidades de dar las ayudas alimentarias, la beca de comedor a los alumnos que provienen de los sectores más vulnerables, obviamente todo eso hace más complejo, el tema del aumento de la movilidad, el aumento del transporte público, digamos, eso ya sabemos que está complicando a los chicos que van a la escuela primaria y secundaria, digamos, así que imagínense a los que asisten a la universidad, todo eso obviamente también los va a complicar, pero bueno, nada, vamos a donde las universidades van a hacer el mayor esfuerzo posible para asegurar, digamos, aún en este clima de limitaciones, y seguramente habrá dificultades, poder transitar este año, porque hay un problema adicional en los momentos de crisis económica como estos, en donde es difícil conseguir trabajo, donde aumenta la desocupación, donde hay suspensiones masivas de trabajadores, aumenta la matrícula de las universidades, porque hay mucha gente que, bueno, no poder a lo mejor desarrollarse laboralmente, dice, bueno, no quiero perder este tiempo, me voy a la universidad, aprovecho para estudiar.